Música Primeramente quisiera felicitar a la universidad, al rector, por abrir estos espacios que son tan importantes para poder esparcir el conocimiento. También agradecerle a los ponentes anteriores por tan bonitos temas, por tanta información que viene a compartir con nosotros. Han sido para mí en lo personal muy importantes, abren la mente, abren la idea de lo que es economía circular, de lo que es ambiente. Y pueden así surgir nuevas ideas, nuevas iniciativas para desarrollar más nuestra sociedad. Hemos visto todo el contexto del concepto en sí de economía circular, en qué consiste. Acabamos de ver también la parte anterior, cómo la empresa privada aplica fácilmente y ampliamente esta parte porque ellos pueden medir los beneficios económicos a partir de implementar medidas ambientales. En mi caso, yo les voy a hablar acerca de la parte pública, por decirles así. Nosotros no podemos medir la parte del beneficio de aplicar a cuestiones ambientales en forma económica. Nosotros lo podemos cuantificar con la satisfacción de la población, con el agrado, porque no podemos retribuir la inversión que se haga en la parte pública con la parte económica. Entonces, es para mí un honor poderles presentar la experiencia que hemos tenido en el municipio de Jucuarán. Hablarles de la experiencia que hemos convivido, que hemos ido desarrollando y aprendiendo a la vez que se ha ido implementando. Prácticamente va a estar enfocada en la gestión y uso eficiente del agua. En el municipio de Jucuarán hemos desarrollado un proyecto que se llama saneamiento del casco urbano de Jucuarán. El saneamiento del casco urbano de Jucuarán comprende no solamente la construcción de una planta, se ha ido un poco más complejo porque hay que tratar con la población, hay que hacer aceptable el proyecto, hay que cambiar el paradigma que tienen las personas acerca de un proyecto ambiental. Aparte con el hecho de que en la inversión pública, invertir en lo ambiental no es algo político. O sea, mucha gente no lo ve, no lo valora, no es una calle, no es una infraestructura que le van a dar uso diario. O sea, es un beneficio que parte de la población no lo siente, por decirlo así, pero que a gran medida sí se percibe hacia el futuro porque se invierte para las futuras generaciones. Las disculpas del caso. Un contexto general, ¿verdad? En nuestro país, la calidad de las aguas superficiales de El Salvador, en los ríos, es mala. Solo el 5% se considera que es considerable, ¿cómo le diría?, acta para procesos del consumo humano. Esto es alarmante, escuchábamos las ponencias anteriores, o sea, sabemos que en el nivel mundial tanta agua que hay, ¿verdad?, pero no toda está disponible para el consumo humano. Entonces, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como profesionales, donde sea que estemos, tratar de ver cómo mejoramos estas condiciones. Casi todas las aguas de nuestro país rebasan, digamos, los límites de contaminación, ya sea de contaminaciones orgánicas, metales, y la mayoría de estas contaminaciones provienen de la deforestación de los bosques, crecimiento demográfico desordenado, mal manejo de los desechos sólidos y aguas residuales, fecales e industriales, la mayoría de las cuales son descargadas en los ríos sin ningún tratamiento. Esto ha sido lo típico, lo común de siempre. Lo que siempre se ha hecho en nuestro país, pero a medida que vamos tomando conciencia, esto puede ir cambiando. El contexto de Jupanán, para el año 2010, 2011, cuando inicia este proyecto, no era muy diferente al contexto del nivel del país. Muestro unas fotografías ya bastante viejitas. Podemos ver que las aguas grises en el municipio eran arrojadas a la calle, a la vía pública, generando mal aspecto, mal olores, contaminando, a la larga provocando enfermedades. Las aguas negras tratadas en fosas, que no son fosas sépticas, no que fosas comunes, que no tienen tratamiento ninguno, simplemente es el agujero en la tierra y eso se le llama fosa, ¿verdad? Entonces, toda esta contaminación, toda esta infiltración, contamina los mantos acuíferos. Esta problemática también generaba, digamos, contaminación a nacimientos de aguas cercanas al área urbana de Jupanán. Para más o menos marcarles un contexto, Jupanán está en la parte alta, está a una altura promedio de 650 metros sobre el nivel del mar. El área urbana en sí es pequeña, está rodeada por tres cerros, o sea, su área de crecimiento urbana es bien poca. En los alrededores de estos cerros hay ciertos nacimientos naturales, que con el tiempo empezaron a surgir estudios que hacían las unidades de salud, que ya aparecían con contaminaciones fecales. Pero, ¿por qué se daba esto? Si en el área urbana, que era la parte de arriba, no se trataban las aguas residuales, esto se infiltraba y venía a abortar en estos mantos acuíferos, en estos nacimientos de agua. La contaminación generada por los retales urbana de Jupanán contribuía también a la generación de enfermedades gastrointestinales, parasitismo, también la proliferación de plagas como ratones, moscas, zancudos, y todo esto ustedes saben bien que conlleva a la generación de mayores enfermedades y a una vida no muy sana, o sea, del municipio. La iniciativa del proyecto. Nace la idea allá por el año 2010-2011, entre miembros de una ONG llamada CRD, la Municipalidad y Valdemarne, el Consejo Valdemarne. Ellos ya estaban invirtiendo en el municipio, pero lo hacían a través de organizaciones y esfuerzos no compartidos con la comunidad, o con la comuna, perdón. Con una propuesta del ese entonces estudiante y síndico municipal, el ingeniero Monerje Carranza, que los saludó al principio de la mañana, él tuvo la iniciativa de hacer esta propuesta ante ellos, fue bien vista también por parte de ellos, y desde ahí inició, ¿verdad?, digamos, esta aventura de generar este proyecto en el área de Jucuarán. La idea toma fuerza en el año 2011, de la ejecución de un proyecto de saneamiento de la zona urbana de Jucuarán. Se inician los intercambios, ¿verdad?, entre las delegaciones, porque, digamos, Francia son pioneros a nivel mundial en la parte de saneamiento, de tratamiento de aguas residuales, mientras que nosotros en Jucuarán qué conocimiento podríamos tener, ¿verdad? Entonces, inician los intercambios para ver qué se podría hacer, cómo estábamos en el país, se visitaron plantas de tratamiento de la administración pública, que lamentablemente habían sido tal vez bien construidas y todo, pero habían fallado en el mantenimiento, y no estaban haciendo buen uso. Entonces, no teníamos una referencia aquí en el país de que nos dijera cómo hacer las cosas. Había mucha incertidumbre de qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad?, cómo solucionar el problema. Entonces, a través de los intercambios con Francia, se empezaron a dar, digamos, ya las primeras cuestiones, los primeros pasos de qué hacer. Esta es más o menos la ubicación de Jucuarán. Sé que Jucuarán no es muy famoso, no es muy conocido. Pero que estamos en vía de desarrollo, tratando de organizar el pueblo, tratando de darle ya una apariencia diferente. Se está invirtiendo en la administración pública para la cuestión de turismo también. Jucuarán está en el departamento de Usulután. Yo sé que la mayoría han visitado la playa del Espino, pues la playa del Espino pertenece al municipio de Jucuarán. Entonces, en ese sector estamos ubicados en la parte alta del municipio. Este es el área urbana, bien pequeña, ¿verdad?, porque está delimitada geográficamente por tres cerros que prácticamente delimitan el área urbana a seguir creciendo, ¿verdad? El área destinada para la construcción de la planta y todo fue en la parte más baja. Se proyectó hacer, digamos, todo el sistema de la red de alcantarillados y la planta, todo funciona por medio de gravedad. Esto con el objetivo de tener ahorro energético, ¿verdad? También a veces por los escasos recursos del municipio. Se logró tener el financiamiento del proyecto a través de las gestiones, a través de los intercambios de la cooperación francesa descentralizada. Aquí están las partes que han intervenido en la parte de la cooperación del financiamiento para el proyecto. Está el Consejo de Valdemarne, está la cooperación descentralizada de Francia, está el CIAP, que es la organización que se encarga del saneamiento de todo París. Ya comentaba anteriormente el ingeniero Bonerje, que son alrededor de 8 millones, creo, de personas que le dan este tratamiento. Entonces, ellos son pioneros en la parte de la cuestión de saneamiento. El proyecto no lo llamamos planta de tratamiento. Les mencioné que es saneamiento del casco urbano de Jucuarán, porque comprende cuatro ejes. No solamente es la infraestructura. Tiene un eje muy principal, que es el eje número uno, que es el eje de sensibilización. ¿Por qué? Porque de nada no servía poner tuberías, hacer la planta, hacer todo, si la gente no entendía el objetivo de eso, si no estaba consciente de que era para el beneficio de ellos mismos. Porque también lleva una parte, que es las conexiones individuales. Podríamos tener la planta, la red y todo, pero si las personas no quisieran conectarse, o sea, para ellos les diera igual, por decirlo así, o sea, yo ya tengo mi fosa y todo. Entonces, era importante empezar a crear la conciencia en las personas. Se montó este eje, que ha estado durante toda la ejecución del proyecto de inicio a final, donde compañeros han trabajado, se han capacitado, y han dado así la asesoría a las comunidades, dando el seguimiento y el apoyo también de la misma comunidad. Porque, como les mencionaba anteriormente, en la parte pública, es difícil invertir en algo que tal vez no se percibe así a simple vista. No se siente, hemos como pasar por una calle que está buena o algo así, ¿verdad? Porque lamentablemente, la inversión pública no se retribuye económicamente. El segundo eje es la red, la red de alcantarillados y la red colectora de las aguas residuales. El eje número tres es la planta de tratamiento, la construcción de la planta de tratamiento. Y el eje número cuatro son las conexiones individuales, que es en la etapa que nos encontramos actualmente. Este, que nos encontramos actualmente ejecutando. Para mencionarles, toda la ejecución del proyecto ha sido por administración directa de la municipalidad. O sea, todo el personal, toda la obra que se ha construido, todo ha sido mano de obra local. Hemos tenido asesoría, sí, externa. Hemos tenido supervisión externa, sí. Pero toda la obra, toda la administración de la construcción ha sido municipal. Han sido los fondos administrados por la municipalidad. Hemos, a veces, los volúmenes de obra y cosas así, hemos tenido mayor alcance, y gracias a Dios, por la buena administración que hemos tenido. La ingeniería social es durante el proyecto, durante todo el proyecto, como mencionaba, pueden ver ciertas fotografías donde está, digamos, visiteo casa por casa para hablar directamente con la gente, reuniones, capacitaciones del personal. Todo esto para crear, a la conciencia del cuido del medio ambiente en la sociedad. Se ejecutó, a partir del año 2012, la construcción de la red de alcantarillados, también por, vía administración directa. Fueron 400 metros lineales, 4 mil, perdón, metros lineales de red de alcantarillados, 78 pozos de inspección. Se empleó mano de obra local, que eso es bien importante, porque genera beneficios económicos, directamente, en este caso, con la construcción de la red, a 150 familias que estuvieron percibiendo, ¿verdad?, porque eran gente local, que estuvo trabajando. Ahí en el proyecto, entonces, con esto también, se incentiva un poco la economía, que durante la ejecución del proyecto, las personas trabajen localmente, le ponen más amor al proyecto, lo van conociendo, y a la vez, se genera el beneficio económico. Así también, como la compra de materiales a proveedores de la zona. La planta de tratamientos es la tercera fase que hace poco acabamos de concluir. Es un sistema aeróbico. El diseño fue elaborado por una empresa en El Salvador, pero con asesoría y seguimiento del departamento del SIAP, de Francia. Inclusive, en las últimas revisiones, se fue a Francia a discutir y a dialogar las cuestiones de los componentes que iba a contemplar, digamos, la construcción. Todo fue supervisado y dirigido a través de ellos y la asesoría de ellos. En estos intercambios, uno se da cuenta que estos son pequeños pininos que nosotros estamos dando aquí, pero que a la vez, son cositas pequeñas que a la larga van a llegar a generar beneficio, que contribuimos de cierta manera. No solamente al local, sino también al clima en general, o sea, al clima global, al ambiente global, porque podemos ver que una cosa lleva a la otra y así se va generando la contaminación a gran escala. Hemos tenido, digamos, visita y seguimiento también del Ministerio del Medio Ambiente. Nos han apoyado, nos han dado un seguimiento. El proyecto ha estado validado por ellos desde la etapa de diseño. se han presentado las propuestas a ellos y hemos tenido buen asesoramiento y seguimiento por parte del Ministerio también. La planta es diseñada para una población de 1.400 personas. Es poco la cantidad de personas, pero el beneficio para la sociedad, para la población, para la salud a futuro de esta gente es bastante. importante. Entonces, el caudal de diseño máximo de la planta es de 3.46 litros por segundo. Esto causa también que la población es poca, ¿verdad? Entonces, pero esperamos lograr tener bastantes beneficios. El eje número 4 que son las conexiones individuales. Las conexiones individuales llevaron a su inicio un estudio socioeconómico porque no solamente es conectarle a la gente. Lastimosamente, en el municipio hay muchas personas que no contaban con nada. O sea, no tenían ducha, no tenían sanitario, no tenían pilas. Entonces, tratamos de hacer el proyecto un poco más completo, ¿verdad? A propuesta tanto de iniciativas de la comuna como también de los cooperantes de que podíamos tener la red pero si las personas no tenían las facultades para conectarse, no tenían un servicio lavable. Entonces, no podría entrar en funcionamiento, no llegaba a ese beneficio de esas personas. Entonces, lleva la parte a través del estudio socioeconómico pudimos determinar vivienda por vivienda hacer un presupuesto único para cada uno de ellos qué se les iba a intervenir, qué se les iba a hacer porque ustedes saben cada casa es diferente. Entonces, se trabajó arduamente para generar un presupuesto único para cada vivienda. En total, hoy con la red se había propuesto 270 viviendas a conectar, hoy con la ejecución de las acometidas vamos a conectar 340 viviendas superando la cantidad presupuestada y con la misma cantidad de recursos que es lo más importante. Tratamos de llegar con el beneficio a la mayor cantidad de población que sea necesaria siempre manteniendo la austeridad y la buena utilización de los recursos económicos designados al proyecto. Podemos ver están los trabajos de excavaciones cortes dentro de las viviendas construcciones de la red de la salida de las conexiones individuales un módulo básico para las personas que no tienen ningún sistema. El módulo básico lleva sanitario lleva la parte de la ducha se les entrega un barril también y una pila para los lavaderos todo este sistema ya conectado a la red de alcantarillados. El proyecto de saneamiento del casco urbano de Jucuarán es un proyecto que es aceptado por la gran mayoría de los pobladores del municipio de Jucuarán en tanto que han entendido el impacto y los beneficios que este tendrá en el medio ambiente en la salud y en la educación de los habitantes del municipio en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Esta es una fotografía hoy más reciente ya las calles están mejor ya uno no va y de repente se para en el charco entonces no están esos malos olores todo esto va encaminado al desarrollo de estos de estos municipios el desarrollo del pueblo a invertir a futuro o sea a invertir no tanto en lo propagandístico sino que a invertir en verdad para la salud para el bienestar de la población para resguardar este recurso hídrico o sea porque no solamente es desechar el agua sino que hay que ver cómo se recicla se reutiliza y no contaminar más a los mantos acuíferos impacto en la salud de los pobladores en este proyecto se pretende reducir un 88% de las enfermedades causadas por aguas contaminadas y las malas prácticas de saneamiento en el municipio que afectaban principalmente a los niños ¿verdad? ustedes saben que los niños son los más vulnerables quienes se enferman más de la vida respiratoria los niños enfermedad gastrointestinal es igual porque a veces podían tener el pozo y decir no estoy tomando agua limpia pero a veces los contaminantes no los vemos entonces pretendemos lograr a futuro reducir todas estas cuestiones todas estas enfermedades gastrointestinales y también las que se generan por las plagas ¿verdad? así también se espera mejorar la salud de los habitantes adultos del casco urbano de Ocuarán con respecto a las enfermedades producidas por la cepa de zancudos que se generan por el estancamiento de aguas en las quebradas Zika Chikunguya Dengue y todas las que ya sabemos ¿verdad? teniendo tenemos proyecciones digamos la planta de tratamiento genera subproductos también tenemos proyecciones para poder utilizar estos subproductos en sí el agua que salga puede ser utilizada para regar zonas verdes urbanas ya sea en canchas parques porque el nivel todavía de potabilización es un 98% que pretendemos lograr todavía no es apta para poder digamos regar como les diría árboles frutales o inclusive tampoco verduras cosas así no se podría por el momento en las zonas áridas semijáridas en las que las aguas escasas pueden utilizarse para uso agropecuario pero ya zonas como les diría aguas abajo porque naturalmente siempre el agua tiene su propio tratamiento la naturaleza le da el tratamiento entonces aguas abajo hemos calculado que con el porcentaje que va a llegar a la quebrada que es el punto donde vamos a desembocar las aguas tratadas al transcurso de unos 6 kilómetros esa agua ya va a estar completamente limpia entonces la naturaleza termina de complementar el proceso que nosotros hemos iniciado de purificar el agua apoyo a los agricultores del municipio a través de la utilización de los lodos activos de estos lodos se les va a dar un tratamiento para crear compost este compost puede ser utilizado por este para muchas actividades agrícolas inclusive en la municipalidad nosotros damos mantenimiento a las canchas municipales nosotros compramos abono orgánico eso ya no lo estaríamos comprando después estaríamos utilizando lo que generaríamos a través de la planta de tratamiento y con su respectivo tratamiento de compostaje como mía de conclusión yo he tomado algunos puntos para mencionarlos de esta manera se está invirtiendo en la salud en el municipio tratamos de garantizar la salud y la calidad de agua para las futuras generaciones ropiendo de esta manera el sistema lineal del uso del recurso agua de tomar usar contaminar y desechar ya no la estamos desechando ya no estamos contaminando estamos tratando de reducir este impacto y como les dije tal vez no solo el beneficio de ser para la área urbana toda esa infiltración de estas aguas ya no se va a dar y no se van a contaminar los mantos acuíferos aledaños a la zona contribuyendo así a generar un mejor medio ambiente en general para toda la población y como una conclusión más importante como mencionaba anteriormente estos proyectos en el ámbito público no tienen mucho énfasis no tienen mucho deseo de invertir ¿por qué? porque no son inversiones que van a ser políticas que no van a ser vistas que no es la solución de construir una calle que no es una cancha pero es importante ver estas iniciativas y que si hay personas que tienen la visión de que son proyectos a largo plazo son proyectos para la salud son proyectos para el bienestar ambiental son proyectos que van a ir cambiando la sociedad y que van a ir cambiando digamos la forma de ver las cosas así que solamente muchas gracias por la atención agradecemos el ingeniero Johnny Portillo por compartirnos este caso de éxito que están realizando en la alcaldía de Jucuarán a continuación nuestro vicerector hará la entrega del diploma y agradecemos la participación en este primer simposio internacional www.jucuarán.com